Siéntense, pónganse cómodos y empezamos aquí en... ¡Venga Chepacá! ¡Venga Chepacá! ¡Venga Chepacá! Y claro, por ser nuestro primer programa, tenemos que tener la reña de Dios, ¿sí o no? Dios es importante en nuestras vidas y para ustedes también, de seguro. Así que vamos con los consejos de nuestro queridísimo monje Jeremías. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ay wey! ¡Ah! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Soy su amigo, el monje Jeremías. Y el día de hoy les traigo una muy buena reflexión. Atentos. Ay, no, está muy lépera. ¡Ah! ¡Ah! Ya encontré una. Dice... Cuando tengas ganas. Cuando tengas ganas de rendirte, solo recuerda por qué empezaste. ¿Eh? ¿Eh? Ja, 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 ja. Ay, ¿a poco no está muy inspiradora? ¿Verdad? Se las voy a explicar. Cuando ustedes tengan ganas de rendirse, de tirar la toalla, recuerde... Por qué fue que empezaron Ahora amigos Les va una pequeña canción Acompáñenme Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y entonces me cansé ¿Me cansé? ¿Pero qué hice? Recordé Por qué empecé Así es Tiene que ver con la frase ¿Lo cacharon? Bueno amigos Eso ha sido todo de mi parte Por el día de hoy Les mando muchos saludos Y bendiciones Recuerden Que el espíritu Y su cuerpo Siempre tienen que estar aunados Yo se los deseo amigos Adiós Y amigas Y como dice la chaviza Amigues Los amigues Adiós Mi caminito Yo te fui a buscar Voy a caminar A la Ciudad de México Nada más y nada menos Que la Ciudad de México El sol está repleto De luces Bien hermosas Y déjame decirle Una recomendación Perfecta Encontré unas esferas Re de bonitas Para nuestro arbolito De navidad Ah ¿Qué estamos esperando? ¿Vamos a verla? Pues vamos Venga el chapacá Eso sí Con sus cubrebocas La Santa Vita La Santa Vita La Santa Vita Ante todo Vamos a verlo Vamos Nos encontramos Nada más y nada menos Con un local de bisotería Llamado El Chiquitín Que está En la calle del Carmen Número 41 Plaza Nuevo Milenio Primer Piso Donde amablemente La señora Lucía Pues nos dio un recorrido Directamente de su local Y pues ¿Qué te cuento mi Paquita? Pues que mis ojos Brillaron completamente Pues resulta que hay unos objetos Que nos hacen ver bien chulas A nosotras las mujeres Como lo que son Anillos Aretes Diademas Hasta regalos Para los chiquitines Ah pues mira Aquí puedes encontrar Desde arete Fulsera Collar Anillo Diadema Para que todas Se pongan bien chulas Sí Para esta Navidad ¿Verdad? Tenemos inclusive Hasta diademas de Navidad Collar Para Navidad Para esta temporada De invierno Y como cuantas personas Aquí recibes Es casi diario Manita Pues ahorita Por lo de la pandemia Tenemos que tener Lo que es el 30% De capacidad Nada más Aquí en la tienda Y en cierto punto Si respetan Las medidas de seguridad Para que todas Nuestras amigas Que nos están observando Puedan venir aquí Sí Claro Tienen que traer Lo que es el tapabocas En la entrada Se les da lo que es el gel Y nada más Entra lo que es Una persona De una familia Ah perfecto Oye Quieres mandar un saludo Para todos nuestros suscriptores Que nos van a ver Próximamente Pues los esperamos Aquí en tienda chiquitín Pueden encontrar Muchos artículos De novedad Y de moda Lo que son carteras Monederos Manecamos Lo que es el peluche El gorro Y el water Pues mando saludos a mi esposo Ángel Ok Pues muchísimas gracias Por ponernos la oportunidad Y esperemos Que te suscribas Y estés aquí con nosotros Muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Bueno Mari Bueno Mari Pues saludos Y muchas gracias Sí Y a ti Pues lo que más me gustó Es que la señora Lucy Se puso bien guapa Con nosotros Pues resulta que nos mandó Unos regalitos Para nuestros suscriptores Del programa Venga Chepacá Y pues bueno La verdad es que estoy Súper emocionada Y esta recomendación Que es la Population Para que digan Que no estoy mintiendo Vengan amigos y amigas Y ustedes mismos Véanlo con sus propios ojos Les juro Que en este local chiquitín Hay cosas bien maravillosas Me va a decir ¿En dónde vamos a localizarlo? Ay no Ahorita estamos buscando Ya llegó Bauri Hola ¿Cómo estás? Pues aquí emocionada No sabes ¿En dónde se encuentra La colección de las no? Claro ¿Qué ves? ¿En dónde se me va a pasar? ¿Me acompaña? Acuérdense Capabocas Vamos A ver Dime ¿En dónde está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí dice mi amiga Brigitte Que están súper padres ¿Quieres mandar algún saludo a Brigitte? Sí A mi mamá Pues saludos a la mamá de Brigitte Acuérdense Suscríbanse al canal Capucha Edición Aquí en Venga Chepacá Hola Saludos a tus suscriptores De Venga Chepacá Los esperamos aquí En Colección Durazno En el Mercado Abelardo L. Rodríguez Local 264 Les vamos a dar a precio Especial a todos A todo tu público 180 mayoreo Para todos ustedes La talla En 15 en 200 mayoreo Precio especial Muchas gracias Así es chicas La verdad es que yo me compré estos pantalones Y sí ajustan bien estos pantalones Así es que los esperamos Vénganse Aquí estuvo Venga vamos a ver un poquito de licra Estas licras no son convencionales Realmente ajustan perfectamente bien el cuerpo De verdad estoy súper emocionada Ay no sé Marita Paquita Paquita tienes que venir a buscar estos pants Te juro que te van a encantar Y la gama de colores está súper padrísima Mira esta Para cuando hagamos yoga Ay no muchachas Estoy súper emocionada Y esta es para los enamorados Cuando tengas una cita con tu verdadero amor ¿Y qué me dicen de estos? Este es el clásico minimalista Con cama de colores En rosa con verde Está padrísimo Y claro Ya si quieres cosas más serias Un color gris Y un negro con blanco Junto con una gorrita De verdad que se le hicieron Este tipo de pantalones No manchen chicas Miren este Está padrísimo Una gama en negro Con azul De verdad que está súper cool Este es mi preferido Paquita Te lo juro que voy a ahorrar Todas mis ahorritas Para poder tener este pants Pues aquí estamos con mi amiga Diana Que nos va a decir Cuál es la temporada de este momento Mira para acá Hola Diana A ver cuéntanos ¿Cuál es el pants que más se vende aquí? Nosotros vendemos pants Que más se vende ahorita de temporada Lo que es selva Pero también contamos Con lo que es de terciopelo Contamos con ligra Cruces de manga larga Leggis Y de toda la temporada Que te voy a suportar Oye están súper padrísimos Paquita Tienes que venir aquí En busca de tu pants Y a ver cuéntanos ¿Cómo sería si vienen aquí Nuestras suscriptoras De Vénganse pa'cá? Si vienen las suscriptoras De Vénganse pa'cá Tenemos promociones De cuatro leyes Por quinientos pesos De diferente modelo Lo trabajamos Por tallas chicas Mediana y grandes Lo que son conjuntos Los tengo en cuatrocientos pesos Una pieza Para las suscriptoras Tres cincuenta No manches pa'cá En verdad que yo estoy Bien ilusionada Te juro que me voy a comprar Voy a hacer todos mis ahorritos De navidad Para venirme a comprar Un pansecito Pues aquí está Diana nos dijo Este comentario Y espero les guste Vamos a dar un paseo Rápidamente por todos los fans Que están Diana algún saludo Que quieras mandar A nuestros A todos mis clientes De Aslan Esport En el canal Topuchi Visión Esto fue Vénganse pa'cá Con la Population Bye pa'cá Ya vimos Todo lo bonito Que se puede conseguir En el centro histórico Con cien pesitos Pueden comprar Infinidad de cosas Para sus regalos Cien pesos No señora Señor Váyanse corriendo Al centro histórico Que ahí está bien barato Y encuentran de todo No como luego Que andamos corriendo Al 24 Ahí pensando Que vamos a comprar Para los regalitos Y todo eso Pues no Con cien pesitos Se traen un guan De cositas Y bien chulas ¿Sí o no? Ay sí La verdad Encontré unos pantalones Bien bonitos Que se te ponen Así que se llaman Estos los duraznos Estos son de mi hermano Ay sí De la colección duraznos Ay sí Ahí están En el mercado Avelardo Ay Si ustedes van A local 264 del mercado Avelardo En frente En el Metrobús Teatro del Vuelo Se les va a dar Un descuento Del 20% Qué bonito Del 20% ¿Pero es de todas las tallas? A ver todas las tallas Pueden ir Hasta las más gordas Se ven sabrosas Sí Sí es cierto Porque a mí me consta Yo compré Tres pantalones Y me quedaron Súper bonitos Ay no Pues ahí están Que están esperando Señor Señora Párense Y vayan a buscar Esta colección duraznos De Carlos Torres Tu hermano ¿No? Sí Pregúnten por él Pregúnten por él Te van a hacer Un descuentazo A mi señor No Y es que espérense Que yo sí necesito Acá los Legings Los Pans y todo Para hacer el ejercicio Porque señoras Señores Empezamos con una nueva Sexta Aquí que se las venimos Presentando Que es de la Peppa Muchas gracias Amiga Eso es para bailar La zumba Nos va a enseñar De todo Para mover el esqueleto Y va a hacer una flechita Que tenemos ahí Luego de más de rata Claro Pero como Dios manda Primero el saludo Con tan a distancia Con a distancia De todo Ay 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 Chiquita Ay 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 Ustedes sí saben Todo soy yo Muchas gracias Señores y señoras Por favor Este momento Es muy especial Porque es el momento Del ejercicio Y es muy importante Hacer ejercicio Muy importante Allá en casita Por favor Levántense Levanten esos glúteos Levántelos Párense todos Que nos vamos Arriba Nos vamos a soltar El cuerpo Vamos a sentir energía Vamos a sentir todo Empezamos a hacer energía 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 Derecho Y empezamos con el calentamiento ¿Vale? Empezamos con el calentamiento Pie derecho Top 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 Y la grasa se va Top Top Y la grasa se va Top Top Y la grasa se va Ahora Désela Top 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 No estoy gorda Top 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 No estoy gorda Top 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 No estoy gorda Ahora Otra Otra Este es el calentamiento Este es el calentamiento Primero hay que pensarlo, visualízalo Siéntelo, porque si lo piensas Lo deseas y te conviertes en eso Eso eres lo que piensas Bueno, eso es un libro Pero yo le creo Porque lo leí Y empezamos con otro calentamiento ¿Mi glúteo está fuerte? Mi glúteo está fuerte ¿Mi glúteo está fuerte? Mi glúteo está fuerte Mi glúteo está fuerte Ya que calentamos, empezamos con el primer paso Allá en casita, es el primer paso Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Primer paso, segundo paso Venga, eso Allá en casita, vamos con el segundo paso No lo olviden Este es el tercero El tercer paso también es muy importante Soy un pavo Soy un pavo Soy un pavo Soy un pavo Este es el tercer paso ¿Qué pasó? Vamos chicas Vamos al cuarto Tercero Tercero Vamos por el cuarto Este fue el tercero ¿Vale? Sí Vamos por el cuarto El cuarto es muy especial Y muy importante Hay que hacerlo con mucha energía en casa Porque esto me... Me suelta un poquito Me suelta un poquito Porque esto necesita mucha energía Soy un tornado 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 Dos, tres El primer paso Chicas No, no, no No, no No ¡Aurelio! ¡Dónde está, Aurelio! Ay, 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 perdón, chicas y chicos, esta fue la sección bajando la lonja con el pepa, no olviden suscribirse. Ay, pero sí, te salió hermoso, cariño. Toda la gente, ¿verdad? Pero es que con el ejercicio que nos enseñó, pues ya está en la curva de nota. Ay, qué calor hizo. Mejor vámonos a la sección del clima, ándenle. Seguimos aquí en Venga a Chepacá. Ay, 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 ay. Hola, subordinados, ¿cómo están? Aquí está con ustedes la policía del clima. Me da gusto que sigan con nosotros en Venga a Chepacá. El pronóstico de esta semana es que en algún lugar de esta república habrá mucho frío o mucho calor, uno ya no sabe. Les puedo decir que habrá temperaturas muy altas y otras muy bajas. Si ustedes estén en un quinto piso, seguramente serán muy altas. Y si estén en un primer piso, seguramente serán muy bajas. Ay, qué os digo así. Gracias, guapo. Ay, bueno. Estas fueron las noticias de hoy. Y les recuerdo que la policía del clima dará el rotín por ustedes para cuadrar el clima. Quédense con nosotros en Venga a Chepacá. Pues, público, querido. Hemos llegado al final de nuestro primer programa de... ¡Venga a Chepacá! Nos esperamos la próxima semana. No se les olvide, ¿eh? Gracias, Peppa. Si eres parte de esta nueva familia. Ay, no, muchas gracias a todos ustedes que me invitaron. Y gracias a ti y a tu público hermoso. Ay, no, estamos. Les mando un beso. A todos ustedes, Andrés, de cama. Ay, siempre cuídense mucho. Los amo y los quiero ver bien. Y recuerden, la próxima clase tráiganse su cachetero y rodillera. Porque vamos a hacer twerking. Ay. Vamos, vamos, vamos. Nos vemos la próxima semana, ¿eh? No se les olvide el jueves y suscríbanse aquí abajo. Y pueden ponerla ahí en la campanita hasta... Sí, tendremos muchas sorpresas. Sobre todo muchos regalos, muchos regalos. Pero ¿saben qué? Suscríbanse a... ¡Venga a Chepacá! ¡Venga a Chepacá! ¡Venga a Chepacá!